Saludos hermanos, bienvenidos al tercer episodio de nuestro programa de testimonios Soy Testigo. En esta ocasión nos acompaña el padre Tomás González. Les invitamos a compartir este video y suscribirse a nuestro canal de YouTube Testigos de la Fe, donde podrán ver los pasados episodios y dejar sus comentarios. Esperamos que este testimonio sea de gran bendición para todos. Dios les bendiga. Padre, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Jacobo. Bueno, padre, pues vamos a comenzar rápido. ¿Qué es lo primero que usted recuerda de niño del tema de Dios? Mira, se me viene a la mente, en primer lugar, esa oración que nos enseñaron del ángel de la guarda. Ese podría ser como que un recuerdo primario que tengo, de que me enseñaron esa oración. Pues sí, después de eso podría, haciendo memoria, tener una fotografía que me viene a la mente de mi primera comunión. Hacemos un brinquito ahí de varios años, pero sí recuerdo la primera comunión. Recuerdo la iglesia, recuerdo el encuentro con mis amiguitos de escuela, un colegio donde yo estudié, vestiditos allí, ¿verdad? De blanquito y todavía tengo fotografías de aquel día. Y recuerdo ese momento de recibir a Jesús de Eucaristía por primera vez, en la parroquia Santa María de los Ángeles, en la avenida de Diego, en Puerto Nuevo. Allí fue donde... Más adelante, el Señor de su providencia le encomendó algo, que de eso vamos a estar hablando más adelante. Así es, así es. Bien, padre. Y entonces, durante su niñez, pues sabemos que tiene unos padres que el Señor le ha regalado, que han sido muy importantes en su vida para su crecimiento. Esto es la fe y en su crecimiento como ser humano, junto con su hermana, porque tiene un hermano, ¿verdad? Sí, sí. Mis papás y mi hermana mayor, ya casada con tres hijos, tres sobrinos y tres alejados que amo mucho. Y pues sí, mis papás, obviamente, pues fueron los primeros modelos que yo tuve ahí en el hogar, en primeros maestros. Yo pues agradezco mucho el don de la vida y más también el paso que mis padres dieron y mi madre de manera particular, que me tuvo a sus 42 años. Me tuvo a mí a sus 42 años y mi hermana nació cuando mami tenía 40 años. Así que, pues, son regalos, regalos de la misericordia de Dios a ellos y realmente, pues, siempre reconozco que, pues, hay una deuda con ellos que uno nunca va a pagar. Y uno da muchas gracias a Dios por eso. Así que ellos fueron, sí, los primeros testigos del amor de Dios. Cuántas veces recuerdo, yendo a misa, los otros días hablaba con alguien de aquí, cuando llegaban a una misa de niños. Mamá tenía la costumbre de llevarme algunos juguetes y pues me permitía jugar allí con cierta discreción. Y al final de la misa yo le preguntaba en el parking, mami, ¿me porté bien hoy? Y ella a veces me decía, es regular. A veces bien. Otras veces, hablamos luego. Así que recuerdo eso todavía. Me llevaba, pues, me permitía llevar esos juguetes. Y pues así fue que me fue introduciendo, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por eso. Y entonces, padre, sabemos que de esa etapa de la niñez, y uno va entrando en la adolescencia, pues van cambiando muchas cosas. Le pregunto, ¿en algún momento como que el camino se desvió o siempre en todo momento siempre hubo ese temor de Dios en su vida? Bueno, doy muchas gracias a Dios por su misericordia y por las atenciones de mis padres y también de mi hermana, que también ella me mostró el amor de Dios también con sus detalles. Quiero recordar esto también porque es una anécdota especial que de vez en cuando recuerdo y hasta comparto con los feligreses. Una vez la hermana y el hermano estaban peleando en la casa. Ustedes saben que eso no ocurre, ¿verdad?, entre los hermanos. Y una vez estábamos peleando en la casa y corriendo por la casa y se recuerdan de aquello de que tú te quedas dado. No, que tú te quedas dado. Bueno, pues ella es mayor, yo soy menor, pero ya el nene estaba más fuerte que la nena, porque el nene va desarrollando esa fortaleza. Y en cierto momento, correteando por allí, mi madre diciéndonos, dejen de correr, que se van a dar un golpe, que estén tranquilos, todo eso. Recuerdo aquel lugar preciso todavía de la sala, entre sala y comedor de la casa de mis padres, mi casa, ¿verdad?, cuando mi hermana se me acercó, se me acercó y me dio un beso en el cachete. ¿Verdad?, en plena pelea, se acercó y me dio un beso en el cachete. Y en ese momento a mí me desarmó. Aquel que no quería quedarse dado, aquel que quería seguir dando para no quedarse dado, se quedó como un pedazo de hielo, ¿verdad?, frisado, porque aquella niña, poco mayor que yo, pues se acercó y me dio un beso. Y ahí terminó la pelea. Y por eso les digo que ella también me empezó a mostrar el amor de Dios, más allá de lo que mis padres hicieron y la educación que ellos procuraron para nosotros. Ella también con ese gesto, de manera inicial, pero luego otros más, pues me enseñó ese amor de Dios. Y eso pues me ayudó a seguir perseverando, ¿verdad?, no siendo, obviamente, nada de perfecto, pero seguir en la lucha de cada día de joven, adolescente, ¿verdad?, la lucha de cada día. Y ahí seguimos, ¿verdad? Mis padres también se bajaron en procurar, según ellos podían, una mejor educación para sus hijos. Y, pues, uno da gracias a Dios por eso también. Buenos maestros, buenas amistades, que también, pues, uno agradece mucho esa presencia, que Dios permitió. Te digo, yo cuando, como adolescente, yo sentí una llamada a la vocación sacerdotal. A eso íbamos ahora. Cuéntanos cómo fue ese primer... ¿Cómo fue que el Señor se manifestó que usted dijo, espérense, que por aquí hay algo? Sí, yo realmente no recuerdo en qué grado yo estaba, si era séptimo, octavo, por ahí. El detalle es que yo sentí una inquietud vocacional, pero nunca busqué ayuda, nunca busqué hablar con nadie. Y esa inquietud inicial que yo tuve, pues, desapareció. Pues porque, pues, no sé, no sé por qué no busqué ayuda, no hablé con mis padres, no hablé con ningún sacerdote, con nadie, ni mi hermana. Eso desapareció de mi mente, de mi consideración total en mi vida. Ya luego, pues, seguí mis estudios de escuela superior y eventualmente comencé universidad. Y en ningún momento yo tenía inquietud vocacional en ese periodo de mi vida. Eso fue, pues, estudiar, graduarse, estudiar, graduarse y nada de vocación sacerdotal. No fue hasta más tarde, ¿verdad?, que Dios en su misericordia, pues, hizo una segunda llamada, como yo le llamo. Porque realmente sí considero que hubo una primera, pero no le di atención y, pues, el Señor, infinitamente misericordioso, pues, vino otra vez a inquietar, ¿verdad? Y yo sentía lo que yo describí primero como un hormiguero, porque no sabía cómo ponerle nombre a aquello que yo sentía. Era una inquietud interior buena, yo le llamaba como si fuera un hormiguero por dentro. Y ahí sí, entonces, ahí sí, ya yo había terminado la universidad, yo estaba trabajando también. Y entonces, pues, sí busqué ayuda. Así que ya me había graduado de administración de empresa, concentración en gerencia. Ya estaba trabajando en el aeropuerto como empleado de American Eagle, pero atendiendo pasajeros de American Airlines en el área de inmigración, aduana y puertas de equipaje. Siempre es bueno recordar esas áreas porque, pues, estando allí fue que Dios me llamó, ¿verdad?, atendiendo esas responsabilidades. Y, pues, ahí sí busqué ayuda. Ya yo estaba en las de ir prácticamente a diario a misa. Eso le iba a preguntar. ¿Usted participaba diariamente de la misa? Sí, sí, porque recuerda que a los hermanos les comparto que en el 1990, en julio 12 al 15 del 90, yo viví cursillo de cristiandad y estaba por empezar mi último año de universidad. Así que me gradué en el 91, pero ya en ese último año de universidad, ya yo también colaboraba en retiros que iban dirigentes de cursillo. Colaboraba asistiendo, ¿verdad?, a las clases dirigentes, misa de intendencia, a Utrellas. Empecé a estar más presente en medio de la juventud y también, pues, a colaborar en uno que otro cursillo cuando el Señor lo permitía. Y entonces, pues, eso fue en el 90, la experiencia de cursillo. Me gradué en el 91 y no fue hasta el 93, más o menos en octubre del 93, en que entonces yo sentí la inquietud vocacional. Así que ya yo llevaba un tiempo yendo más a misa y yo, pues, buscaba misa casi diaria. Y como tenía un horario de trabajo que era diferente, pues a veces trabajaba de día, otras veces de madrugada, etc. Pues tenía que saber los horarios de misa de diferentes parroquias, cerca del trabajo o cerca de mi casa. Ahí empecé a conocer las carmelitas de Trujillo Alto, cerca de la casa de mis padres. O si no, la iglesia La Piedad en Isla Verde, cerca del aeropuerto. O si no, Santa Rosa de Lima, allí en Venus Gardens. Y fue porque quedaban en la zona que yo recorría. Y entonces, estando en ese proceso de que iba a misa más a menudo, colaboraba en Cursillo, uno que otro retiro, etc. Pues sí, busqué ayuda. Busqué ayuda y el primer sacerdote con el que hablé fue el padre Artiaga, que en ese momento estaba en Venus Gardens, de párroco. Y hablé con él, una cita, nos citamos y él fue el primero que me atendió. Y luego él me refirió a un sacerdote que estaba ya trabajando en el seminario. Ahora, Monseñor Iván Huertas. Y entonces fue el que me recibió en el seminario. Y de ahí para acá, pues ya va una historia. Y entonces, padre, cuando usted le... ¿Verdad? Porque había que hablar con la familia. De ese hormigueo que había. Y de que ya usted había buscado unos medios para comenzar este proceso de discernimiento, es que se llama, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿cómo respondió su familia cuando usted le comentó que...? Sí, pues... Recuerdo que ya en ese momento, pues ya yo era mayor de edad en ese sentido, ¿verdad? Ya había terminado la universidad, ya yo era mayor de edad. Y al momento de yo tener esa inquietud vocacional, nadie en mi familia lo supo en ese momento. Yo seguía atendiendo mis responsabilidades. Y el consejo en ese momento fue, pues mira, vamos a atender esto de manera discreta. Vamos a buscar los medios que la Iglesia nos enseña, dirección espiritual, ir a retiros vocacionales, en que se celebraba en el seminario, seguir con la misa frecuente, con la confesión, con la Eucaristía, la devoción a la Virgen María, lecturas espirituales, la meditación... Pero nadie en la familia lo sabía, ¿verdad? Los primeros que lo supieron fue mi reunión de grupo. Mi reunión de grupo, hermanos que Dios me regaló en ese caminar, y ellos sí lo supieron. Y como ustedes saben, pues, reunión de grupo son hermanos en la fe, y lo que allí se comparte, allí queda. Allí queda. Por amor a Dios, ¿verdad? Así que con esa confianza y esa certeza, pues yo lo llevé a ese grupo de hermanos, y estuvo así por un tiempo. Solamente lo sabía mi director espiritual, lo sabían ellos, pero nadie más. En el trabajo no lo sabía, en casa no lo sabía. Llegó un momento en que yo sí, ya madurando la idea, pues me acerqué a mi hermana. A mi hermana, aquella que corríamos por la casa con el perro y el gato. La que le dio el beso y lo avanzó. El beso en el cachete derecho, ¿verdad? Y me dejó como una estatua de hielo. Pues ya éramos hermanos siempre, ¿verdad? Pero amigos también. Y yo me acerqué a ella y le comenté la inquietud que teníamos. Bueno, que yo tenía, y le pedí que no se lo dijera a nadie. Y así fue. Ella no se lo dijo a nadie. Ella se lo guardó. Ella me acompañó con su oración, con su cercanía. Eso me daba mucho apoyo, ¿verdad? A pesar de que era solamente una persona. Pero era una persona, pues, muy especial. Yo no se lo dije a papá y a mamá porque ya yo sabía, pues, yo tenía que llevar un proceso como adulto, independientemente de lo que ellos dijeran. Y, pues, yo sabía que llegaría el momento en que yo se lo tenía que decir. Pero no fue hasta un mes, un mes y medio antes de yo entrar al seminario. Ok. En ese momento yo recuerdo que estábamos los tres en la casa. Mi hermana no estaba. Yo estaba en la cocina y ellos iban a salir un momento de casa. Y yo les dije que yo quería decirle algo, ¿verdad? Y era informarle. Yo no iba a pedir permiso, ¿verdad? Porque recuerden, pues, ya uno mayor de edad, pues, yo le fui a informar. Y les dije, miren, yo estaba en este proceso y les quiero dejar saber que en agosto, en ese momento iba a ser agosto de 1994, que voy a entrar al seminario. Y entonces, pues, los dos se sentaron, ¿verdad? Estaban de pie ahí, los dos se sentaron. El viejo prácticamente lo que me dijo es que si eso es lo que tú deseas, si es lo que tú has pensado, pues, contaba con su apoyo, ¿verdad? Y así fue. La vieja, pues, no tanto. La vieja me miró. Y en la mirada, ustedes saben que en la mirada, ¿verdad? Pues, dijo mucho en la mirada. Pero eso luego fue pasando por una transición, ¿verdad? Ella fue teniendo su transición y, pues, bendito Dios. Así que, como me preguntaba, ¿cómo fue el apoyo de mi hermana desde el comienzo? El viejo, cuando se enteró, muy bien. La viejita, no tanto, ¿verdad? No sé si es que esperaba algunos nietos o algo así, ¿verdad? Ya Dios después le dio otros nietos, ¿verdad? Otros hijos en la fe, hermanos en la fe. Pero, sí, en ese momento la reacción de ellas fue así. Y, nada, seguimos caminando. Yo seguí en mi proceso de diseñamiento vocacional y ya, pues, ellos, estando en el seminario, pues, obviamente apoyando en todo momento. Y, pues, la transición se fue dando de ellos ante esa verdad que su hijo entraba en el seminario. Y, entonces, padre, en ese proceso, en el seminario, ¿usted se mantuvo en todo momento en Puerto Rico o en algún momento viajó a algún país para continuar su formación? Sí, estuve todo el tiempo aquí en Puerto Rico. Sí, en ese momento yo entraba al seminario en agosto del 94, cuando se empezaba a estudiar la posibilidad de que, sí, todo se pudiera hacer aquí en Puerto Rico. Y, pues, si bien habían hermanos seminaristas entonces, ahora algunos de ellos ya sacerdotes, que estaban en ese momento estudiando en España, en diferentes seminarios de España, cuando yo entré, me uní a otros que ya llevaban a lo mejor como un año o dos años de estudio, ya se vislumbraba que la formación, tanto filosófica como la teológica, se podía empezar y terminar en Puerto Rico. Y, así fue. Yo empecé allí en el seminario en la avenida de Diego en Puerto Nuevo, estaba ubicado allí. Hice los dos años de filosofía allí y recuerdo que cuando iba a la teología, pues, había una posibilidad, esto es interesante, para que ustedes vean también los tumbos que da la vida, había una posibilidad de que enviaran a varios seminaristas, incluyéndome a mí, que me enviaran a España, a hacer la teología en España. Y, pues, ya uno se estaba visualizando, ¿verdad? Por ahí viene un invierno, por ahí viene una ropa de invierno que tengo que adquirir y todas esas cosas. O sea, pues, irse haciendo de esa realidad. Pero de momento nos dicen, mira, no vas para España, ahora vas para Ponce, a estudiar al seminario de Ponce. Y, pues, uno también va haciendo ese ajuste, ¿verdad? Uno está para dejarse formar, dejarse acompañar por los formadores y vivir ese proceso de formación y donde me manden. Ahí uno va. Pues, ya yo estaba preparándome, no tanto para los fríos de España, sino para los colores de Ponce. Y después ya vendrán los colores de Ponce, ¿verdad? Etcétera. Y de momento me dicen, mira, no vas para Ponce, te vas a quedar aquí, en Puerto Nuevo. Y, pues, aquí estamos, ¿verdad? Pues, me quedé ahí en Puerto Nuevo, junto con otros hermanos seminaristas que estábamos en la etapa similar. Así que, pues, yo comencé la filosofía allí en Puerto Nuevo y terminé la teología en Puerto Nuevo. Hice todos los años allí de formación. Y entonces, padre, aprovechando, ¿verdad?, la oportunidad que usted trae el tema de ese tiempo allí, ¿cuál era su clase favorita cuando usted estaba allí en el seminario? Pues, mira, es interesante que a mí la filosofía, y no quiero decir con esto, ¿verdad?, que era el más destacado en la filosofía, pero me gustaron las filosofías. Me gustó las clases de filosofía. Fue algo que, pues, aprecié mucho. Era un campo nuevo para mí en ese momento, pero realmente doy gracias a Dios por los profesores que tuve, por la manera que ellos tenían de llevar la materia, y, pues, me gustó, me gustó. Hubo que darle tiempo y darle rodilla también, pero sí, me gustó. Obviamente, la teología, pues, tiene su encanto, ¿verdad?, pero así el primer recuerdo que me llega rápido es la experiencia con el campo de la filosofía. Bien, padre, y entonces ya pasa el tiempo y entonces le avisan que ya le van a ordenar diácono. ¿Cómo se sintió usted luego? Porque ya han pasado ya siete, ocho años por ahí, más o menos, ¿verdad? En ese momento iban como cinco, más o menos. Sí, porque al yo tener estudios universitarios, pues, dispensan unos estudios de bachillerato. Al uno ya tomar, pues, unos inglés, español, lectiva, matemáticas, etc., pues, dispensaron unos estudios y entonces, al yo ya terminar bachillerato, pues, tuve que tomarlo de filosofía y después que incluya también algunas lenguas clásicas y ya luego me pasara a la teología. Y entonces, pues, ya yo llevaba como cinco años en ese seminario cuando entonces vino la ordenación diaconal. En ese momento, pues, claro, uno va viendo mucho más cerca aquello que uno pensaba por allá en el 93 y uno estaba ya vislumbrando qué va a ser de mi vida, pues, entonces, ya cuando te hablan de ordenación diaconal, pues, uno va viendo, esto va enfilándose más cerca, más próximo. Y, pues, bendito Dios, fue una experiencia grande. ¿Con el cardenal? No, no, con el cardenal, yo recibí la misión a las órdenes, el acolitado y el lectorado, que son otros ministerios, pero ya la ordenación diaconal ya estaba Monseñor Roberto. Ok. Monseñor Roberto fue el que me ordenó como diácono en la parroquia donde yo me había parte de mi vida criado, que fue en la Gruta de Lourdes, en Trujillo Alto. Por allí cerca había mis padres, pues, esa es la parroquia donde nosotros hicimos parte de nuestra vida, ya más bien de niños, adolescentes, íbamos allá. Y entonces, pues, sí, allí fue con Monseñor Roberto en noviembre del 2000, del año 2000. Sí, sí, sí. Y luego de la ordenación diaconal al ministerio ya sacerdotal, ¿cuánto tiempo pasó? Pues, mira, fue menos de lo que yo pensaba, porque yo aspiraba, pues, a estar como un año de diácono, más o menos, ¿verdad? Para uno, pues, tener una experiencia de diácono que uno, pues, envilumbra que te van a hacer bien hacia el futuro y solamente estuve ocho meses de diácono. Perdóname, ¿y le asignaron alguna función como diácono en alguna parroquia? Sí, sí. Me enviaron a la parroquia Nuestra Señora de Belén, en Guaynabo, San Patricio. Algo interesante ahí fue que cuando me llamó en ese momento el secretario del Obispo, el Padre Alfonso, para dejarme saber que Monseñor Roberto había determinado que me iba a enviar allí para ser diácono transitorio del párroco en ese momento, Padre Mancilla, en paz descanse, luego de él informármelo, pues, me dijo, ¿sabes dónde queda? En la parroquia Nuestra Señora de Belén. Y yo le dije, bueno, sí, yo estudié allí desde sexto grado. ¿Verdad? Así que estudié desde sexto grado hasta que me gradué de cuarto año allí en el colegio Nuestra Señora de Belén en San Patricio. Y allí, pues, precisamente fue que me enviaron como diácono transitorio. Yo estuve ocho meses de diácono transitorio y luego de sacerdote me dejaron por dos meses más porque después vino otra aventura. Esperamos que estés disfrutando del testimonio de Padre Tomás. Les recordamos suscribirse a nuestro canal y compartir este video. Ya siendo, pues, sacerdote, también empecé a colaborar como sacerdote colaborador en Cursilla de Cristiandad en Aguas Buenas y también empecé a colaborar en el Recinto de Ciencias Médicas, en la capellanía de Recinto de Ciencias Médicas. Así que eso fueron, pues, de las primeras responsabilidades que tuve ya siendo sacerdote. ¿Y cómo fue esa experiencia atendiendo a esos jóvenes allá en la... ¿verdad? Porque eran estudiantes mayormente a lo que usted veía en el recinto. Estudiantes, pero también empleados, empleados, profesores. Sí, es un servicio muy particular, muy especial. Ellos, pues, tienen un calendario académico bien exigente y, pues, por eso es que tenemos algunos estudiantes, pero también empleados y profesores que pueden sacar un tiempo y ir a la capilla. En este momento que todavía nos encontramos en la pandemia, pues, pues, anhelo ver cuándo integrarnos allá otra vez porque, al ser la capilla ya muy pequeña, pues, no nos hemos podido congregar en este tiempo. ¿Usted ha continuado en ese ministerio hasta el día de hoy? Así es, así es. Me he mantenido ahí. Sí, sí, sí. Y entonces, padre, ¿cuándo fue que fue nombrado párroco de una parroquia ya en propiedad? Pues, justo dos meses después de mi ordenación sacerdotal. Así que me ordenaron en agosto, en octubre, en octubre 6, justo dos meses, ya yo estaba celebrando mi primera misa, en ese momento como administrador parroquial de la parroquia San Lucas en el señorial. Así que pasé de San Patricio a señorial. Y recuerdo que era un sábado, un sábado en la tarde. Y recuerdo que era justo dos meses de sacerdote. Y allí estuve, entonces, primero como administrador parroquial y luego, eventualmente, pues, me nombraron párroco. Y estuve allí aproximadamente como cuatro años. Sí, y doy gracias a Dios porque fue la primera experiencia estando, entre comillas, solo como sacerdote, pero contando con un grupo de fieles muy especiales que cogieron a aquel joven sacerdote con dos meses de ordenado y se convirtieron en una familia y que hasta el día de hoy, pues, uno sigue atesorando y recordando con mucho amor y agradecimiento en toda la colaboración y cómo nos permitió caminar juntos en esa etapa de la vida. Y a través de esos años continuaba colaborando en el movimiento de cursos de cristiandad, pero también estuvo ayudando en el seminario. En esos años yo todavía no estaba en el seminario porque sí colaboraba en cursos de cristiandad, pero cuando estaba en San Lucas, en el Señorial, todavía no estaba en el seminario. Precisamente fue cuando terminé San Lucas que me enviaron al seminario. Sí, así que estuve como cuatro años allá en San Lucas y luego entonces me enviaron a formar parte del equipo de formadores del seminario donde había estudiado en mi seminario, me enviaron allí a Puerto Nuevo a estar formando parte del equipo de formadores y entonces allí estuve diez años, diez años colaborando en la formación de los sacerdotes, de los futuros sacerdotes. Y entonces, padre, ¿cuál era la dinámica en el seminario en cuanto a su día a día allí? ¿Qué era lo que hacía con aquellos jóvenes y adultos que estaban en su proceso? Pues uno forma parte de un equipo de formadores, así que yo no era el único. Yo llegué a formar parte de un equipo de formadores en donde cada formador tiene una responsabilidad. entre todos nos dividíamos esas responsabilidades que incluyen la celebración de la misa, el estar con los seminaristas, los momentos de comida, los momentos de descanso, si hay alguna actividad, alguna película, los ratos de adoración al Santísimo, estar uno disponible en la casa por si acaso hay alguna necesidad. en diálogo con los formadores uno se divide y vamos atendiendo otras responsabilidades que teníamos como por ejemplo el recinto de Ciencias Médicas, lo del Cuchillo y Cristiandad y entonces en diálogo con los otros uno sale y regresa, atiende o se va otra vez y así nos pasamos. Había que atender lo que nos asignaban allí, en este caso el rector del seminario que es el que está a cargo delegado por el obispo o los obispos cuando el seminario es regional pues como fue una vez yo estando allí el regional pues incluía varias diócesis y entonces pues el rector responde a ellos y entonces pues los formadores pues trabajan en colaboración con el rector para que se vaya realizando la tarea a la cual fuimos enviados allí. Así que estando allí pues también yo a veces recibía personas para que querían hablar o confesarse dirección espiritual mientras también uno sigue atendiendo las obras que hay que atender en el hogar del seminario por decir así. Pues entonces pues pude ir a la de Toronto y después eventualmente pues he podido ir a otras más. Dios en su amor ¿verdad? Pude ir a la de España Río de Janeiro y después Cracovia en Polonia así que Ah, también en Cracovia estuvo Sí, esa fue la última que pude ir. Y esa playa en Brasil padre ¿había mucha gente allí? Eso es impresionante Sí, en verdad ahora no recuerdo cuántos millones eran. Sí, eran unos cuantos. Sí, pero eran hay que buscar eso pero eran varios millones de personas en la en Copacabana Copacabana la playa Copacabana era impresionante era impresionante y pues gracias a Dios pudimos ir un pequeño grupo y fue una vivencia en ese momento también pude llevar ¿verdad? con el permiso de sus padres a mi sobrino mayor que en ese momento tenía 15 años pues también nos acompañó allá y fue un regalo para todos ir allí en ese momento fue la primera jornada mundial de la juventud del Papa Francisco ella siendo romano pontífice pues visitó América por primera vez siendo Papa y fue a Brasil y fue una bendición escuchar a un Papa hablando en castellano pero él siendo también hispano ¿verdad? fue muy especial muy muy especial muy emotivo para uno y pues sí él estaba feliz feliz y fue un evento grande gracias a Dios nos encontramos en la parroquia Santa Luisa de Marillac que a usted primero perdone usted también fue convocado a la comunidad de Villanevar de la parroquia María Madre de la Iglesia si nos pudiera contarle un poquito de su experiencia allí también luego de los 10 años en el seminario pues entonces Monseñor Roberto pues me envió a María Madre de la Iglesia en la cual pues fue una comunidad pues muy especial en la cual pues uno se sintió realmente amado acogido y también pues Dios me permitió pues acompañarles a ellos en unos años ¿verdad? de trabajo y servicio pastoral realmente doy gracias a Dios por esa comunidad tan especial allí estuve unos años y luego de eso pues ya Monseñor Roberto pues me pidió que si podía venir para acá y luego de varias llamadas invitaciones ¿verdad? pues entonces estoy por aquí donde estaba antes el que ahora obispo auxiliar de San Juan Monseñor Alberto Figueroa y entonces aquí llevo pues prácticamente un año y entonces padre fue algo muy particular porque cuando a usted lo nombran como párroco nos cogió la pandemia sí yo llegué y unas semanas después ya nos cerraron nos cerraron y entonces pues así ha sido ¿verdad? así ha sido pero gracias a Dios ¿y cómo fue esa experiencia? porque usted vivió esa ya pronto comenzaba la cuarema y entonces usted estaba celebrando desde su hogar y usted participó de la vigilia pascual con unos feligreses muy especiales sí sí eso fue algo único ¿verdad? para siempre recordar yo no he sido nunca muy tecnológico así de de cámaras como estamos haciendo ahora y que otros hermanos sacerdotes ya ya tenían más destrezas en eso así que pues yo me pregunté ¿verdad? ¿cómo voy a hacer? estando en casa con los viejos allí y pues gracias a Dios pues cogí mi teléfono y empecé pues a hacer llamadas a consultar aquí y allá ¿qué hago? ¿qué tripo de compro? imagínate que el primer tripo de que usé fue una escalera yo busqué una escalera que tenía en la marquesina y le busqué la manera de cómo ubicarlo y ahí yo ponía el teléfono y siempre se veía abriendo desde el primer momento sí una escalera y con una imagen de la sala de casa pues pillaba el teléfono para que no se fuera de frente lo pillaba con una imagen muy buenos días hermanos muy buenos días en este día especial domingo domingo de ramos en el que queremos comenzar esta semana mayor la semana en que queremos acompañar a Jesús en este tiempo de misericordia con cada uno de nosotros bienvenidos todos a esta celebración eucarística martes de la octava de pascua de resurrección ya eventualmente pues uno compró un trípode y compró unos micrófonos y hasta unas lámparas que alguien me recomendó compró unas lámparas para que se vea un poco más clara la imagen y entonces metí unas lámparas aquí y otras allá y pues la sala de la casa pasó a ser centro de grabación ¿verdad? y allí pues celebramos allí celebramos transmitíamos por los medios que teníamos y pues gracias a Dios pues se pudo hacer y y las comunidades no solo estas sino todas colaboraron mucho los hermanos y se pudieron hacer la pascua virtual y se hacían diferentes cantos el padre empezaba y de momento salía el coro por otra toma cantando y fue algo no fue muy creativo porque gracias a Dios uno las comunidades tiene gente muy dispuesta muy talentosa y se hizo un empate entre Facebook y Zoom ¿verdad? personas desde su casa yo desde mi casa cada uno en su lugar y pues personas que realmente no no habíamos tenido experiencia trabajando en esto antes pero pues Dios va capacitando Dios va ayudando y uno va aprendiendo y cometiendo errores y sacando el pie del plato y así hicimos y así hicimos y vivimos la Semana Santa el año pasado así y otras celebraciones recuerdo Pascua de Resurrección vine acá en un momento y me llevé el Sirio Pascual que había y puse también el Sirio Pascual por allá pues había que estar siempre creando siendo creativo que eso es algo que pues siempre tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a ser fieles y creativos de cómo pues seguir llevando el Evangelio bajo las realidades concretas que la providencia pues así permite y pues gracias a Dios gracias a Dios de todas las funciones que usted hace durante el día que es lo más que le se puede llamar que le fascine que le que usted esté loco ya porque llega ese momento para verdad siempre todo como usted dice para la gloria de Dios porque somos instrumentos del Señor pero que eso de su ministerio que a usted le le da esa alegría realmente a mí me llena mucho cada vez que se acerca un penitente que hace muchos años no se ha confesado realmente eso a mí me da mucha mucha alegría porque pienso si soy yo que siento un poco de alegría y grande alegría imagínate cuán alegría sentir a Dios en el cielo y te digo que a veces me dicen muchos años y como que me da más alegría todavía de que está ahí sentado al lado buscando la reconciliación y eso me llena mucha felicidad algunos penitentes piensan que uno se va a molestar o enojar o algo así y yo en verdad le digo gracias a Dios que estás aquí gracias a Dios y feliz vamos al grano y feliz feliz de la vida eso a mí me llena mucho más allá de otras experiencias y otros trabajos y otros servicios que yo quiero dar pero pienso en esos momentos y me llena de mucha felicidad realmente es así cuando va a visitar a un enfermo padre que sabemos que a veces hay enfermos que están pues en recuperación pero hay otros que ya están en una etapa delicada ¿cómo es esa experiencia? pues sí realmente es la esperanza en la resurrección es el misterio de la pascua de Jesucristo de la victoria sobre el pecado sobre la muerte sobre el maligno tener muy claro eso pues da uno más fortaleza y esperanza cuando uno está acompañando a algún hermano que está enfermo y sobre todo que tenga alguna condición de gravedad y pues uno uno le lleva esa palabra uno le lleva los auxilios que la iglesia nos quiere dar como ahorita antes de llegar acá estaba visitando a un enfermo y ungiendolo que su hija me pidió que lo fuera a ungir y allí fui a la casa y él en su cuartito está acostado en cama pero pues me acompañó en las oraciones me acompañó en las oraciones no se levantó de la cama pero allí estaba orando conmigo y recibiendo la unción de los enfermos y también la hija orando conmigo y también recibiendo consuelo cariño de Dios así que es ese misterio de la pascua que ayuda para uno atender esos momentos de hermanos que están más graves y pues tener esa certeza de que Dios ve todas las buenas obras que esa persona hizo todo el amor que dio en vida pues eso da mucha paz porque Dios es justo y misericordioso y la obra que él comenzó pues él la va a continuar él la va a continuar entonces padre sabemos que que su día gran parte de su tiempo usted lo dedica a su ministerio pero pues aquí somos de carne y hueso y tenemos nuestros gustos cuéntanos cuáles son sus hobbies dentro del poco tiempo que tiene pero que le gusta las películas que a donde le gusta ir a pasear bueno en este tiempo de pasear ya tú sabes uno tiene muchos deseos de pasear pero me gusta mucho digamos trabajar en el patio trabajar con las matas trabajar con las flores y no soy un experto ni nada de eso pero pero es algo que me gusta lo cual pues he ido aprendiendo un poco con los años preguntándole a la gente preguntándole a otros que tienen mucha más experiencia uno pues pues cuida cuida algo de la creación en ese sentido aprecia esa mano de Dios que que permite que salgan esas hojas esas flores que embellecen los jardines que embellecen nuestros hogares y y a mí me me ayuda mucho para distraerme y hasta descansar a uno cuando uno esté cogiendo sol y y sudando y ensuciándose las manos y los y los tenis pero uno uno yo lo paso bien lo paso bien lo hago en casa de los viejos lo hago por aquí en la parroquia cuando puedo hasta en la casa parroquial tengo algunos tiestitos y matitas que me paso cuidándolo y y uno y uno hasta medita con todo eso ¿verdad? viendo que cada uno es diferente que cada uno tiene su proceso como somos las personas también ¿verdad? cada uno tiene su proceso es diferente pero pero cada una tiene su encanto ¿verdad? y su belleza pues a mí me ayuda mucho eso cuando puedo hacer ejercicio pues hago ejercicio también me me ayuda me distrae etcétera y por ahí vamos bien pues de verdad que estamos muy agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos ha dado de poder tener este este compartir padre ahora sí antes de terminar qué mensaje le puede enviar a todos los hermanos especialmente pues nuestro público creamos más el contenido hacia los jóvenes aunque gracias a Dios hemos tenido la respuesta de mucha gente adulta que sabemos que ver nuestros videos pero padre esos jóvenes ¿verdad? que nos están mirando estamos en una época que hay mucha mucha lucha y el mundo nos nos distrae mucho ¿qué mensaje le podemos llevar a esos jóvenes acerca de Dios y usted con tanta experiencia a través de los años? realmente dejarse amar por Dios dejarse amar por Dios que que su amor siempre nos sorprende ¿verdad? y recordar que que su amor es más grande que que todos nuestros errores es más grande que todos nuestros pecados su amor es es tremendo es una chulería como decimos nosotros que claro que nos exige ¿verdad? que claro que espera nuestra colaboración que claro que espera un cambio de vida pero dejarnos amar por Dios y en este tiempo de cuarema que estamos viviendo ahora en este año ¿verdad? pues pedir al Señor la gracia de tener una experiencia renovada de su amor en nosotros que si lo hemos experimentado antes Señor pues venga a mí otra vez venga a mí otra vez y y llega a mí otra vez como lo hiciste aquel día en aquel lugar en aquel cursillo en aquel retiro venga a mí otra vez y y déjame seguirme dejando amar por ti enamorarme de ti y servirte donde tú me necesites todos ustedes jóvenes y todos nosotros somos importantes en el plan de Dios y Dios nos necesita a todos tengamos juventud o tengamos más lentitud por los años ¿verdad? todos todos somos importantes todos somos necesarios así que dejarse amar y escuchar la voz de Dios para ver donde Dios te necesita bien pues gracias hermanos por acompañarnos en este episodio pueden dejar también su comentario de lo que le ha parecido este testimonio del padre Tomás también cuéntenos su experiencia de cómo ha sido ese trato con Dios y sobre todo muy importante compartanlo compartanlo porque sabrá Dios que persona está necesitada de escuchar un mensaje de esperanza de personas de carne y hueso con sus situaciones con sus cosas pero que estamos luchando por perseverar y por eso es que somos testigos hermanos así que un abrazo para todos padre nuevamente muchas gracias bendiga y nos veremos con el favor de Dios hasta luego pídese pídese pídese